PASA LA BOLA 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 Hagan una línea, su tarea es muy sencilla. Uno a uno, tendrán que pasarse esa pelota usando solo su cuello y sin meter para nada las manos. Si se les cae, tendrán que comenzar de nuevo y al final veremos en cuánto tiempo consiguen llevar la pelota de un extremo al otro de la línea. ¿Puede jugar ella? El récord es de 44 segundos. Gracias, Caitlyn. Lo vamos a lograr. Caitlyn, tú vas en medio. Tú siempre juegas en este, Caitlyn. Entre Mariana y Carlitos. Esto va a estar divertido. Aquí está en medio. Mariana, cuando yo digo entre Mariana y Carlitos, ahí está. Ahí está, ya. Muy bien, en medio. Empezaré por ti, Fast Leach. Ay, qué nervioso. La bolita de cuello a cuello, 44 segundos, es el récord. ¿Desde ti? No, desde ti. 44 segundos, récord a vencer. Corre tiempo. Corre tiempo. Ahora. Eso. Muy bien. Qué elasticidad. Qué dinámica. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. Venga, familia. 10 segundos. 10 segundos. Ya. 10 segundos. Si se les cae, vuelven a empezar. Recuerdenlo, ¿eh? Mira, don Fernando. Qué ha comedido. Venga, venga, Carlitos. Que se vea, que se vea esa... Todavía no lo tengo. Esa zanarecuana. Muy bien. Mela. Córrele, córrele. Ay, le agarró muy rápido. 28 segundos. Van muy bien. David. Cuello con cuello. Uy. Ahí ya no hay tanto cuello. Mela. Mela. Déjeme gozar. 35 segundos. El récord es 44. Yurem. No te equivoques. Yurem. No, hombre. Yurem, no pierde el tiempo, ¿no? Y... ¡Tiempo! 52 segundos. Si bien no rompieron el récord, la sensualidad que hubo en esta línea de esta familia fue espectacular. 52 segundos. Pasen a su lugar. Muy bonito. Qué buena dinámica. Muy bien, Carlitos. ¿Quién lo quiere hacer rápido? Hombre. Lo hiciste lento pero sensual, Carlitos. O sea, se dio perfecta una interpretación. Cuando tú fuiste por la pelotita, yo vi a Leonardo DiCaprio, William Levy, Brad Pitt, y ya luego a Carlitos, ¿no? Espectacular. Es que la verdad sí se veía más guapo David Cepeda. Eso sí. Eres de cierto. Eres de cierto. Hola. Gracias, doctor. ¿Qué sería otro? Gracias a todos. Suscríbete o correcto. ¡Suscríbete!